¡Venga familiares! ¡Gracias a preparar! ¡Comenzase a González Ribembe! ¡Qué increíble familia! ¡Esto es Sónico! ¡Venga familiares! ¡Gracias Ribembe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, a ver, a ver esa peña! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Venga familia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sabe familia! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.